Babilán No es la droga, ni el pico, ni el aguardo Es un cuerpecito que me están secando Soy como una cometa en el aire volando Y todo el mundo saltando, saltando, van Todo el mundo brincando, brincando Sigue Babilán, señor, en el mando Y les canto, y les canto, y yo vuelvo y les canto Para ver cuánta chica me levanto Si es Ibek, Magalia, Adriana, Cochal Los dos no se rían cuando estoy cantando Paren la industria que me tienen por un rato Estoy recibiendo dandy, dandy, dandy En la tierra somos amigos, en el cielo somos hermanos Pregunto si están bailando No quiero ni una chica, ni los chicos aileando Busquen su pareja, señores, de inmediato Que es Babilán, sí, en el mando Que es Babilán, que trae el nuevo comando Miren cómo la chica me tiene tan delgado Ay, miren cómo la nena me tiene tan flago No es la droga, ni el pico, ni el lavado Es su cuerpecito que me están secando Soy como una cometa en el aire volando Y todo el mundo saltando, saltando Van todo el mundo brincando, brincando Sigue Babilán, señor, en el mando Y les canto, y les canto, y yo vuelvo y les canto Para ver cuánta de ella me levanto Si es Ivette, Maga y Adriana gocharlos O no se rían cuando estoy cansando Paren la envidia que me tienen por un rato Que estoy recibiendo dandy, dandy, dandy En la tierra somos amigos, en el cielo somos hermanos El Babilán retornó Todas las chicas escuchen lolo Porque les voy a pronosticar A todos ustedes, en especial No sé por qué otros me quieren a retar No sé por qué otros me quieren y mirar Si no tengo dinero ni fortuna pa' dar Solo mi voz y mi personalidad tan Pregunto si están bailando No quiero ni una chica ni los chicos hay Si no... Pregunto si están bailando No quiero ni una chica ni los chicos hay Ni ando... Busquen su pareja, señores, de inmediato Que es Babilán sigue en el mando Que es Babilán que trae el nuevo comando Miren como las chicas me tienen tan delingando Miren como las nenas me tienen tan flaco No es la droga ni el pico ni el aval Es su cuerpecito que me están secando Soy como una cometa en el aire volando Y todo el mundo saltando, saltando, va Todo el mundo brincando, brincando Sigue Babilán, señores, hermano Y le canto, y le canto Y yo vuelvo y les canto Para ver cuanta chica me levanto Si es Ivette Magal y Adriana Go Charloso No se rían cuando estoy cantando Paren la envidia que me tienen por un rato Que estoy recibiendo Dandy, Dandy, Dandy En la tierra se va Miren el cielo somos hermanos Pregunto si están bailando No quiero ni una chica ni los chicos hay Que en su pareja señores de inmediato Que es Babilán si en el mando Que es Babilán que trae el nuevo comando Miren como las chicas me tienen tan delgado El Babilán retornó Todas las chicas escuchen lolo Porque les voy a pregonar A todos ustedes en especial No se porque otros me quieren a irritar No se porque otros me quieren envidia Si no tengo dinero ni fortuna para dar Todo lo mismo Y mi personalidad tan Pregunto si están bailando No quiero ni una chica ni los chicos hay